Chiquichica Pensando en ti, yo no como ni duermo, solo pienso en ti Dicen que estoy loco mami, es por ti Y es que tu me tienes sabes como, bien loco, bien loco, bien loco Claro, y es que tu estas bien dura, tu eres mi reina, mi nena chula Cuando te miro me llevas a la locura, y si me toca sube la temperatura Por ese cuerpo lindo y sensuala, y esa boquita, fenomenala Diablo mami, inventa lo que yo ando buscando contigo Esto es estar contigo, vivir contigo, grabar contigo Yo no quiero ser tu amigo, yo lo que pido solo es un motivo Para darte castigo debajo del ombligo Wow, la cosa va a ponerse de manteles, tu conmigo directo pa los moteles Porque tu sabes que me tienes bien heavy, dale duro mira que yo sigo bien ready Venga chamami que la voy a cuidar, yo cero maltrato, cero vanidad Oye, lo que yo tengo es corazón de más, para dártelo a ti sin mirar pa atrás Como la ve, cupido se clava otra vez, si me tiras un gol yo le caigo bebé Tú sabes nena que por lento mame, tú eres la mejor, you are the best Haciendo el amor, estaremos juntos tú y yo Haciendo el amor, yo me entregaré el amor Haciendo el amor, estaremos juntos yo Haciendo el amor, yo me entregaré el amor WF Music, yeah Raimundo, Cooper, ya tu sabes New Generation, no hay paz, that's right Y ahora que no para, estudiando con estilo 2012 Papito, suébaloba Diablo, mami, en verdad tu me tienes bien loco, viste Y no es juego, eh Haciendo el amor, estaremos juntos tú y yo Haciendo el amor, yo me entregaré el amor Haciendo el amor, estaremos juntos yo Haciendo el amor, yo me entregaré el amor